Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y esto que tenemos aquí es trozos de costilla bien cargada, también tenemos falda y tenemos unas rebanadas de hueso con todo y médula, que por acá les llamamos tuetanitos, hueso blanco para darle sabor al caldo, que vamos a hacer con muchas verduras y va a quedar delicioso nuestro cocido de res. La lista de ingredientes se las dejamos al pie del video. Primero troceamos la carne, más o menos del tamaño de los trozos de costilla y llevamos todo a cocer al agua caliente, agregamos los garbanzos, cebolla, cilantro, sal, tapamos, presurizamos y vamos a cocer durante 35 minutos. Mientras, limpiamos y troceamos las verduras, quitamos las hojas de nuestro elote, le hacemos como un twist para que afloje todos los pelitos. Y también el betabel hay que pelarlo y trocearlo igual que lo demás, el elote, partidito por la mitad. Y cuando ya está la carne cocida, despresurizamos la olla, quitamos el cilantro y la cebolla, lo desechamos y la carne, costillas, etc. las vamos a reservar poniéndolas junto a la olla para mantenerlas calientes. En el caldo del cocimiento de la carne, vamos a poner a cocer la verdura con un poquito más de sal y vamos a tapar sin presurizar. La vamos a dejar ahí unos 3 minutos a que hierva y cuando esté hirviendo agregamos el betabel. Tapamos, esperamos 7 minutos y ya en cuanto la zanahoria está lista, al plato. Acá servimos un pedazo de cada una de las verduras, desde luego a gusto de cada comensal, garbancitos, un pedazo de costilla, la carne, más caldito, vean qué lindo color le queda. Si les gusta, déjenos un me gusta, un comentario. Acá las servimos con cebolla picada, chile de molcajete, su cilantro, limón y tortillas recién hechas. ¿Gustan? ¡Hasta luego!